La Antecocina de la Atatoría La Argentina, en el barrio de Trastevere, en la ciudad de Roma. Es un ambiente amplio que se usa como lugar de estar. A la derecha está la cocina, que el espectador no ve. A la izquierda, una salida hacia los dormitorios de la casa, y aforo, otra queda al salón del restaurante. Al iniciarse la acción, se escucha el sonido de un acordeón a piano. Es el abuelo, que toca torpemente el tango canzoneta, sentado en un extremo del ámbito. En el otro, Fría trata de cerrar una valija, desbordada de ropa. Cuando escolto, sole mío, senza mamma, senza amore, sento un frío con el coro, que me llena de ansiedad. Será el alma de mi mamá, que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mío, yo también quiero llorar. Un instante después, ingresa Lucía, desde la cocina, trayendo un mate que tiende a Fría. Coño, esta maleta es muy pequeñita, debí haber cogido a la más grande. Siempre sucede lo mismo, retorno con más cosas de las que traje. ¿A qué hora sale el avión, eh? Aún tengo tiempo. Madre, no quiero que vengas a despedirme, ¿me oyes? Saben que no me piaqueno la despedida. Vale, en cuanto llegue a Madrid, te escribo. ¿Y cuándo va a retornar a Roma? No lo sé, madre. En el verano, tal vez. ¿Cosa de tal vez? Bueno, quiero decir a lo mejor. Dentro de seis meses, es no seguro. ¿Qué tiene que hacer a Madrid que no pueda afacar a Roma? Mi lugar está en Madrid. Tulúcar. Tulúcar. ¿Qué te lo ha de esto? Yo ha de esto que Tulúcar está en Madrid. Yo ha de esto que mi lugar está en Roma. ¿Qué lucas de Madrid está a Londra? ¿Eh? ¿Dió lo ha de esto? ¿Qué dio? Una agencia de turismo. Cada vez que vengo a Roma, discutimos lo mismo. Cada vez que lo discutimos menos. Entonces, ¿por qué usted viene cada vez que menos? Al principio, venía todos los meses. Dopó cada tres meses. A la hora, dentro de seis. Y no es seguro. Anda, madre, tráeme otro mate. ¿Sabes, madre? Le enseñé a Manolo a tomar mate. Vieras cómo le gustó. Al comienzo, creía que era una droga. Algo así como la marihuana. Pero, oye, le dije. En mi país, lo toman hasta los niños. No lo podía creer. En ese instante, ingresa Chilo. Con un ejemplar del diario Clarín bajo el brazo. Mascullando insultos por lo bajo. ¿Qué sucede, tío? ¿Estás alterado? Hijo de puta. Guacho. El canilla. El diarero. Es un tan guacho. Hace 20 años que le compro el Clarín. Todos los días. Y vos querés creer que todos los días se lo tengo que pedir. Sabe que voy a buscar el Clarín. Pero no. Se lo tengo que pedir. Me da el Clarín de Buenos Aires. Todos los días lo mismo. Pero oíme. En Buenos Aires. Le compras 3 días seguidos el diario a un canilla. Y apenas te ve venir. Y ya te espera con el diario en la mano. Yo compraba siempre el diario frente al policlínico de Presidente Perón. Le compraba noticias gráficas. Y todos los días me esperaba con el diario en la mano. Una tarde le dije cambio por crítica. El día siguiente me esperaba con el crítica en la mano. Este tano 20 años y encima me insulta. ¿Cómo te insultó? Y sí. Algo me dijo en italiano. ¿Qué dijo? No lo entendí. Pero se ve que me insultó. Son así. Los tanos son así. En cuanto se dan cuenta que no les entendés. Te putean. Pues a mí nunca me ha pasado. ¿Qué? No. La vez pasada nos saqué al viejo a dar una vuelta. Fuimos a ver toda la parte rota esa. Bueno. Nos perdimos. Le dije al viejo. Pregunta cómo hacemos para volver a Trastaberni. El abuelo le preguntó a una vieja que salía de la iglesia. Y la vieja le contestó. Andate a la puta que te parió. ¿Eso le contestó? Bueno. En italiano. Pero algo parecido. Y era una viejita que salía de la misa. Desde la entrada al salón ingresa Dante. Vestido de gaucho. Tiene una servilleta que le cae sobre el antebrazo. Lucia, Lucia. ¿Cosa sucede? Ana, arriba a tu cliente. ¿Tan temprano? Eh, sí. Tan temprano. Anda a prepararte. Vamos. Porca miseria. Chilo, abrime la mesa due. Dos cubertos y cuatro por la mesa sete. Bruno, tres chinchulinos molto cuchido. Due mocheca e una ensalata de tomate e chipola. E una parrillada completa para cuatro. Tractoría Largentina. Buenasera. Comendatore. ¿Cómo vai? Reaparece Lucía. Se ha colocado un poncho y va hacia la salida que da salón. Al pasar junto a Frida, le dice. Retorno súbito. Tapa la bocina del teléfono y le habla Lucía. Pané a un chimichurri para la mesa tres. Ah, comendatore. Habíamos locro, un locro especial a la camaterqueña. Catamarqueña, catamarqueña. Eh, una orden comendatore. La tábola de la fenestra para tres personas. Molto piacere. Cuelga. Va a salir y se vuelve hacia Frida. No te vas ancora, ¿no? Dentro de un ratito. Oggi a verneri. Un diabrao. Capillé. Atiende, padre. Deposive diamo. Dante ingresa al salón. Frida vuelve a ocuparse de la valija. Chilo está leyendo el diario. El abuelo toca canzoneta. La boca. Gallecón. Vuelta de rocha. Bodecón. Llenaro de su acordeón. Canzoneta gris de Auchenche. Pura del malón de pena vieca. Escondida en la sombra de mi alcohol. Uy, mirá, papá. El domingo pasado estuvo de turno en la farmacia de Don Pascual. Sección 22. Almirante Brown. 1302. Era en la farmacia de Don Pascual. ¿Te acordás? Entonces, ¿no va a venir a cucar al tute? Cuando está de turno, no viene a cucar al tute conmé. ¿Qué se habrá hecho, Don Pascual? Tenía tu edad, más o menos. ¿Cuántos años tengo yo? Eh, ochenta y... Déjame pensar. Salimos de Buenos Aires en... Tenés ochenta y cinco. Entonces, Don Pascual tiene ochenta y tres. Cuando él ha arribado a Argentina, tenía dieciocho años. E yo, veinte. Siempre le quede dos años. La boca, cascón. Vuelta a la rocha, bodecón. Llenaron su acordeón. Así que Don Pascual está de turno hoy. No, papá, no. Lo dije, el diario. Pero este diario es del domingo pasado. Ya te lo expliqué. Aquí los diarios se leen atrasados. Qué tanos, bestia. Además, vaya a saber qué se hizo Don Pascual. Por lo menos, la farmacia está. ¿Cuándo vamos a volver a Buenos Aires, Chilo? ¿Algún día, papá? Quiero volver a Buenos Aires a cocar el tute con Don Pascual. Canzoneta grita de Uchenche, por el malón de Penavieca, escondida en la sombra de mi alcohol. Soñé tarento, coché en regreso. Pero sí, coaquí en la boca donde lloro mi concoca. Nunca me podía canar al tute, Don Pascual. Eché en Ocaba, mas nunca me podía canar. Por fin. La fría. Qué linda estás. Los puntos se deben de volver locos en Madrid, ¿no? ¿Los puntos? Los gallegos, los muchachos. Qué gracioso hablas tú. Me gusta escucharte. Qué churro. Así te dicen. No, qué maja. ¿Maja? Me joda. Oye, no te quieren decir eso de la maja en pelotas, ¿no? No. Y en cuanto te dicen qué maja, vos les decís, ¿soy argentina? Siempre me lo decías. Frida, tú eres argentina, porteña y del barrio de La Boca. Tienes que gritárselo a todo el mundo. ¿Quién? Soy yo, abuelo. La Frida, papá. ¿Cree debe que era Don Pascual? ¿Cómo? ¿Don Pascual? ¿En Roma, Don Pascual? Es cierto. ¿Don Pascual está de turno, oye? No podés venir a cucar el tute con miedo. Don Pascual era el farmacéutico de al lado de la casa, en la calle Almirante Brown, y venía todas las tardes a jugar a las cartas con papá. Nunca me podía acanar el chinocava. ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? No, casi nada. Uy, como te quería. Y vos tenías locura con él. ¡Don Pascual, Don Pascual! Cada vez que lo veías, te tirabas a los brazos. Tenía locura con vos, y él fue el que te subía al barco en brazo. ¿No te acordás? Claro, vos debías tener cinco años. Menos de cuatro. ¿Cómo lloraba Don Pascual? Siempre me lo acuerdo. En el muelle, llorando y agitando los brazos. Un tano macanudo. Siempre íbamos a la Piazza Venecia con Dos Pascuales. Escuchábamos al Tuttevaco, la arbolé, en la Piazza Venecia, cerca de Cacha. Era en el parque Lezama, papá. ¡Eco! El parque Lezama, y mirábamos el coliseo. ¿Qué coliseo? La cancha de boca. ¡Eco! Esta tuta rota la cancha de boca. Pero sí coaquí en la boca, donde lloro mi conoca. Soñé Tarento, colchía en regreso. Frida se ha puesto a ojear el clarín. ¿Sabés, tío? Casi no me acuerdo nada de Buenos Aires. Pero tengo una imagen. Una vez me llevaste a caminar por una calle llena de gente. Sería la calle Florida. Siempre te llevaba en la calle Florida. Había mucha gente. Ah, la calle más linda del mundo. Florida tendrá flores. Está llena de flores y árboles que se entrecruzan por arriba. Puentecitos, góndolas, músicos y poetas que recitan. Y la gente canta y baila. ¡Qué hermoso! En ese instante suena el teléfono. Aparece Dante y lo atiende. Tratoría a la Argentina. Buenasera. ¿Qué? Llamada de Alondra. Ingresa Lucía agitada. Domándale cuándo verá ver mi. Un momento. ¿Qué un momento? ¿Qué le domande cuándo verá ver mi? No te entiendo, madre. ¿Qué le domande cuándo verá ver mi? No sé. Dice que lo mandes a algún lado. Dice madre, madre diche. No, madre say. Que te mande. Que te mande a ver, coño. ¿Cómo se dice mandar a ver en inglés? ¿A quién quieres que vaya a ver, madre? ¿Qué famo el tofredo a Londra? Dice que vayas a ver a Freddy en Londres. Freddy, Freddy. Ok, ok. Dice que está bien. En ese instante ingresan Dante y el abuelo. El abuelo tocando. Soñé talento. Con ché en regreso. Pero sigo aquí, a la boca. Le dije que tocaron la comparchita. A la gente no le piache que cuesta cosa italiana que usted toca. La comparchita le piache a la gente cuesta una trattoria argentina. Va, va. Practique la comparchita. ¿Qué ha de todo, Martinchito? ¿Qué famo el tofredo a Londra? Eh, siempre fafredo a Londra. Anoté una tripa gorda para la 7 y un postre vigilante a la 9. Bruno, maché dos empanadas entre locro a la catamarqueña. Catamarqueña, catamarqueña. Dante ha salido. Lucía se queda llorosa y Chilo anota los pedidos. Fría toma la valija. Me voy a ir yendo, madre. ¿Te vas? ¿Te vas? Y sí, madre. Ya es hora. Frida, ¿por qué no te queda a Roma? ¿Por qué no te queda? Madre, ya lo hablamos. Quédate a Roma, quédate a Roma conmé. No puedo, ¿sabes que no puedo? ¿Va por qué? Es ese huomo, ¿no? Es ese huomo. Sí, es Manolo también, pero no es solo él. ¿Osté es tan enamorada de él? Sí, y nos vamos a casar. ¿A casar? Es un extranjero. No es como no y al tres. Es un extranjero y te va a abandonar porque los extranjeros son o cosí. Vate. Vate y no vuelvo a más. Madre. Me has coltato. No vuelvo a más. Adiós, tío. Chau, pío. Buen viaje. Adiós, abuelo. ¿Te vas a pasear? Cuando pases por la farmacia de Chile a Don Pacual, que lo estoy esperando a cucar al tute. Te voy a escribir, madre. Canzoneta, grida uchenche. Jural malón de pena vieca, escondida en la sombra de mi alcohol. Soñé talento, con chien regrechos. ¿Cuándo vamos a volver a Buenos Aires, Chilo? Algún día, papá. Ma, ¿qué pasa? Lucia, tres mesas sin atender. Tres mesas. Me nefrega la tremesa. Me nefrega la tremesa y me nefrega los clientes. Por camisería, justo un benedí. Debo ayudarme al salón. ¿El salón? No. De mozo, no. Mayo solo no doy abasto. Yo, ¿servir a un Tano? ¿A que me insulte? No. Ya te lo dije. Te hago de adicionista. Pero de mozo, no. Te lo dije cuando se te ocurrió poner el restaurante. De mozo, no. Ese fue el pacto. Está, vené. Usted no me ayuda. Ma, no come más. Se lo curo. No me come más. Va a salir a pedir limosno. Prefiero pedir limosnas y no hacer del cagüete a un tano de mierda. Chilo se pone a leer el diario. Pausa. Y la abuela toca canzoneta. Agarrábamos por Almirante Brown con dos pascuales. Nos íbamos a la Vuelta de Arrocha. ¿Te acordás de la Vuelta de Arrocha, Chilo? Sí, papá. Sí. Mirábamos el Tevere. ¿El Tíber? No. Eso es acá. El... El... ¿Cómo se llama? El... Pero qué carajo. ¿El Tevere? No. Es acá. El... Pero... Frente a la Vuelta de Arrocha. Del otro lado de esta Avellaneda. Los barcos. Quinquela Martín. Carajo. El Arroyuelo. Eco. El Riachuelo. Edó por Castelo de Santanelo. El Riachuelo. Comendatore. Cosa, abuelo. Chilo sale hacia el salón. El abuelo queda solo. Cuca hoste, don Pacual. Espada de Triunfo. Terminamos el partido. Y después nos vamos a Piazza Venecia, ¿eh? Agarramos por Almirate Brown. Cruzamos el paseo Colón. Y nos vamos a cocar al Tuttevaco los árboles. Cuando era covene, siempre iba al parque Lesama. Con el mío babo y la mía mamá. Mi hermano Angelito. Tutte íbamos al parque Lesama. Y el dulce salía al balcón. La piazza llena de gente. El general hablaba y nos diceva. Descambiçado. Del trabajo a casa. Y de casa al trabajo. Y ella era rubia covena. Y nos diceva. Cuidelo al general. Y después el dulce preguntaba. ¿Qué volete? ¿Pane o canone? Y nosotros le gritábamos. Leña, general. Leña, general. Ma. Dopo me tomé el barco. El barco se movía. Al mío hermano Angelito me diceva. A la Argentina vamos a fuera plata. Mucha plata. Y dopo volvemos a Italia. Así diceva mi hermano Angelito. Que Dios lo tenga en la santa gloria. Una tarde de sol se cayó del andamio. ¿Cuándo vamos a volver a Italia, Don Pascual? ¿Cuándo vamos a volver a Italia?